Sabes, antes de espojo humano, parece Stephen Hawking. Pero ya que nos eliminan el vídeo, ¿sabes? La diva se hace, no se nace. Así que voy a vestirte como una reina de la noche. Te comía las cucharas a regla. O era al revés. Puto foro coches o... ¡Ah! ¡Qué asco, maricón! ¡Estando hechas! A ver si te duchan. Tío, cabrón. Voy a azotarte con mis huevos peludos. Aquí estás. Mierda escurridiza, vas a hacer que me quede cago antes de los 20. Un travesti. Digo, una mujer. Muy bien, el chico que te gusta actúa normal. ¿Estás bien? Siento si este chucho sornoso te ha molestado. Es un coñazo de pe... Tú... Me suenas de algo, ¿verdad? ¿Nos conocemos? Nos conocemos. Lo sabía. Eres... La pelirroja de Brazzers. ¿Qué te pasa? ¿Eres disminuida? Joder. Nena, a ver si nos lavamos el chiro y de vez en cuando. Esta es una peste de almejas que tira para atrás. Voy a lavar de mi tídico este. A la virgen. O a quemarlo. Y el culito que marca con el pantalón. Escúchame, pelandrusca. Que quede muy claro que yo no he tenido nada que ver con esto. Y como me delates... Te devoto el coño nuevo con la pinza. Y a cachondearse de tu madre la muerta. ¿Me oyes, zorra? Bueno, escúchame. Mañana vamos al primo. Me compraba una de esas pestañitas. Te inyecta el ácido hialurónico de la Yedet. Y le succionas al ciruelo. Reimojón, su hija y sus amigas que se han escapado al mundo de los depravados. Este tío es gilipollas o maricón. ¿Cómo no se la ha podido tirar aún? Hay que subir la temperatura para que se ponga todo cerdo. Ven aquí, moveremos muy juntitos. Pobre animal. Parece que cinta a Chan cuando le rompieron el ojete en el juzgado. ¡No me pones como una fiera! ¡Pégate a mi cuerpo y sentirás no mi ciruela! ¡Oh! ¡Ay, entrega una jodida escopeta, por favor!